y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo ¿Tenés un montón de stickers malísimos y baratos? pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta, crash, coin flip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo, ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de depositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuerte de la página y antes de ir con los contratos quiero recordarles que si no están suscritos se suscriban y dejen alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal estos contratos son como los del vídeo anterior así que no será tan dificultoso conseguir las armas para los contratos y para el primer contrato vamos a necesitar armas moradas y estas van a ser 7 armas well warm de la caja broken fan y 3 armas field tested de la caja clutch el valor de este contrato será de alrededor de 4 dólares con 50 y las probabilidades de profit serán superiores al 40% este contrato no es muy complicado si sacamos la m4 a 4 y la usps de la caja broken fan estaríamos sacando profit y si sos de esas personas que le gustan los contratos de csgo pero no quiere arriesgar tanto dinero te dejaré aquí arriba una serie de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar armas celestes y estas van a ser 5 armas well warm de la caja prisma 2 y 5 armas battle scared de la caja will fire el valor de este contrato será de casi un dólar y las probabilidades de ganar serán casi de un 60% ganando con casi todas de la caja will fire y también ganando con la scout fervor dream de la caja prisma 2 la verdad que este contrato para hacer armas celestes es muy barato y podríamos espamearlo yo he hecho uno y no me ha salido también pero hay un 60% de probabilidades de ganar profit si llegamos a sacar las famas valence la verdad que estaríamos sacando casi el doble del contrato así que es un contrato que vale mucho la pena y ya palpitando el final del vídeo quiero recordarles que si aún no están suscritos se suscriban y dejen alto like y ahora sí para el último contrato vamos a necesitar armas celestes y estas van a ser dos armas minimal wear de la colección lake y ocho armas well warm de la colección das 2 el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 40 y las probabilidades serán superiores al 75% ganando con todas las armas de la colección das 2 y bueno gente esto sería todo lo del vídeo de hoy espero les sirva espero les haya gustado y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau